Es una gran noticia para las mujeres de este país y también para el país completo, porque creo que de una u otra forma el país es más inclusivo. La reforma al sistema electoral tenía como objetivo, entre otros, favorecer la incorporación de la mujer a los lugares donde se toman las decisiones de poder, es decir, al parlamento, al gobierno. Y en este caso la presidenta Michelle Bachelet innovó y colocó la ley de cuotas, es decir, que en las candidaturas a parlamentarios existe un porcentaje mínimo donde tengan que estar presentes las mujeres. Este porcentaje es de un 40%. De ahora en adelante, en cada elección parlamentaria, al menos un 40% de todos los candidatos a parlamentarios serán mujeres. De acuerdo a las predicciones, ese solo hecho va a significar que van a haber muchas más mujeres electas tomando decisiones en el Congreso y, por supuesto, favoreciendo con un enfoque de género a lo que son las políticas públicas de este país. Chile gana, Chile es más inclusivo a partir de esta ley de cuotas.